Los osos panda son nativos de China y se encuentran principalmente en las regiones montañosas de Sichuan, Shaanxi y Gansu. Aunque son carnívoros, más del 99% de la dieta de los pandas consiste en bambú, pero también pueden comer pequeños mamíferos y aves ocasionalmente. Los pandas tienen un pulgar falso formado por una extensión de hueso que les ayuda a sostener y manipular el bambú de manera más eficiente. A pesar de su apariencia tierna, los pandas gigantes pueden ser bastante ágiles y rápidos, pudiendo trepar árboles y nadar. Los cachorros de panda son increíblemente pequeños al nacer, pesando alrededor de 100 gramos, lo que equivale aproximadamente a una barra de chocolate. La gestación de una hembra panda dura alrededor de 5 meses y generalmente dan a luz a una sola cría, aunque gemelos no son infrecuentes. La coloración distintiva en blanco y negro de los pandas no solo es llamativa, sino que también actúa como camuflaje en su hábitat natural de bosques de bambú. Aunque son animales solitarios en la naturaleza, los pandas pueden comunicarse a través de vocalizaciones, como gruñidos, ladridos y chillidos. Los pandas gigantes fueron clasificados como una especie en peligro de extinción, pero los esfuerzos de conservación han llevado a un aumento en su población en las últimas décadas. La longevidad de los pandas en la naturaleza es de alrededor de 20 años, pero en cautiverio, algunos han llegado a vivir más tiempo, superando los 30 años.